Hoy en resumen de round del 18 de mayo del 2020, Austin Theory se unió a las filas del Mesías y Bobby Lashley se direccionó hacia Drew McIntyre. Abrimos esta nueva noche en rock con Charlie Carson entrevistando a Randy Orton, quien habló nuevamente de lo sucedió en WrestleMania 36, diciendo que aquella vez ganó el mejor hombre pero no el mejor luchador, en donde Orton continuó diciendo que él es mejor luchador que Edge, a quien le dijo que sabe que la semana pasada no aceptó su reto, porque vio su miedo y sus dudas, pero justamente en ese momento apareció Edge a aceptar que Randy dijo la semana pasada varias verdades, así como también aceptó que puede ser que Randy tenga mejores habilidades técnicas que él, pero tras ir le dijo que él sabe que esta no es la vida que Randy quiso, sino la que le dieron la cual nunca le ha importado, y que no ama como los demás luchadores si lo hacen, pero de repente Orton cortó a Edge preguntándole si aceptaba o no su reto, y Edge finalmente dejó en claro que aceptaba el reto, terminando abruptamente el segmento, con el silencio de Orton quien se terminó marchando, sin quitarle nunca de encima los ojos a Edge. Después use Trolling junto a Murphy para decir que tenía una revelación que hacer, que era que luego de su derrota ante Drew McIntyre cayó nuevamente en la oscuridad, de la cual pensó que no saldría, pero dijo que gracias a Mysterio encontró la luz para salir de la oscuridad, diciendo que lo que le hizo a Rey fue un sacrificio por el bien común, en donde Seth luego dijo que lo que le ocurrió a Mysterio solo fue una bendición, terminando por decirle a Seth de nada a Mysterio. Apareciendo continuación Humberto Cario para decirle al Mesías que Rey Mysterio es su ídolo, y para terminar retándole un combate al cual Seth dijo que no podía aceptar, ya que no estaba vestido para luchar, pero dijo que a pesar de tener una lucha más tarde, su súbdito Murphy con mucho gusto aceptaría su reto. Una lucha que inició de inmediato que no duró mucho, pero que por lo menos fue interesante, en donde Murphy venció sin problemas a Cario, a quien tras obtener la bendición de su Mesías, continuó atacando hasta que llegó a Leicester Black, quien disminuyó a Murphy en la ringside y luego en el ring, en donde Seth Rollins simplemente abandonó su súbdito, quien se logró escapar por suerte para irse junto a Rollins. Tras ello apareció Charlotte Flair para hablar de lo que pasó en SmackDown, y para continuar luego con una lucha contra Ruby Riott, la cual no se entendió por qué era, y en la cual Charlotte no tuvo problemas para vencerla. Minutos después, Bobby Lashley estaba en una entrevista cuando Amy Pee trató de convencerlo de no tener la lucha que tendría hoy, para que se enfocara directamente en el campeonato de la WWE. Lo que siguió en el capítulo fue que vimos a Street Profits, llegando al campamento vikingo, en donde Eric y Ivar los recibieron entregándole el humo que tanto piden con una fogata, y después llegó la muy bizarra y divertida celebración de Asuka como nueva campeona de Raw, en donde Kari se presentó y manejó toda la fiesta, en donde nos mostró todos los títulos de Asuka en la WWE, y cuando le iba a regalar una canción especial para su amiga, Naya Yat se presentó para decirle básicamente a Asuka, que ella no se merece ese título que solo le cayó del cielo, terminando el segmento con Asuka atacando a Naya, y echándola de su propia fiesta. Posteriormente Bobby Lashley derrotó Artrude, y luego apareció en Mipi para felicitar a su nuevo cliente, mientras veíamos como en detrás de escena, Lana lanzaba todo lo que tenía a su alcance, por ya no tener nada que hacer. Lo que continuó en la vela fue la defensa de los campeonatos femeninos en parejas de WWE, en donde la lucha apenas duró unos minutos, y cuando las icónicas estaban a punto de perder, Peyton Royce cortó el conto de Alexa Bliss, a quien la lanzó fuertemente y entre dos ocasiones, contra el skinnero provocando que la letra la descalificara. Minutos después de seguir las pisadas de Kairi Senna detrás de escena, Naya Yat se aprovechó su distracción para atacarla, y en otro lugar Peyton Royce muy histérica le pidió disculpas a Billie Kay, por lo que pasó, terminando esta dándole una cachetada, y las dos abrazándose mientras Peyton lloraba. Lo que siguió fue la revancha de la semana pasada, en una lucha de sumisión, en donde Shayna Bessler venció a Natalia otra vez, quien se quedó perdida en el ring, mientras los asistentes producían todos los cambios para presentar el regreso del Kaos Show, en donde una vez que acomodaron todas las cosas, Natalia en hoja de lanzó los carteles y las sillas, que estaban a su alcance por su frustración. Lo que continuó fue el regreso de Kevin Owens con su segmento, en donde tuvo dimitados a Selena Vega y a la triple A, en donde Selena se hizo cargo del segmento definiendo cada uno de sus manejados, y proclamándose ella misma como lo mejor que ha visto la WWE en su historia, terminando por decirle que ella sabe el por qué Owens hizo este segmento, que es para crear problemas donde no los hay, pero Kevin Owens le respondió que él solo vino para traer de regreso a Apolo Cruz, quien apareció rápido y se le fue encima a Andrade, mientras Owens lo intentaba frenar junto a Garza, desatándose a la vuelta de la pausa un combate de parejas entre Apolo Cruz y Kevin Owens, contra Andrade y Ángel Garza, una lucha dinámica pero corta, que terminó con Austin Theory golpeando a Garza por error, terminando a Apolo Cruz llevándose a la victoria, y tras la lucha cansado Andrade atacó a Austin Theory, a donde luego se le sumó Garza, y mientras esto pasaba Selena Vega les daba el ok a sus compatriotas para terminar con Austin. Retirándose los latinos, y llegando a continuación en el combate de Alistair Black y Murphy, en donde rememorando lo que pasó hace unos meses atrás con el australiano, Austin Theory quedó lastimado mientras se producía la lucha, en donde poco a poco Seth Rollins se le fue acercando, hasta que solo lo miró y le ofreció su mano, levantándose, y recibiendo la orden de Rollins, de acabar con Alistair Black, quien estaba a punto de terminar con Murphy, terminando en descalificación ese combate, y en donde Austin Theory terminó rematando a Black, y Seth Rollins lo terminó abrazando dos veces, cerrando el segmento con la unión informal de Theory y el séquito del Mesías, antes de que tuviéramos el segmento anterior, vimos como Azúcar le devolvió el ataque a Naya Jax, y luego Apolo Cruz tuvo una entrevista, en donde pidió una revancha por el campeonato de los Estados Unidos para la semana que viene, y tras esto finalizaron los segmentos de la entretenida competencia de hachas, en donde los Viking Riders terminaron venciendo a Street Profits, quienes terminaron clavando un hacha en el parabrisas frontal de un móvil policial, terminando los policías haciéndose presente, pero tras unos minutos los dejaron libre, porque a la policía le parecía muy lindo a Ibar, y finalmente luego llegamos al evento central de la noche, en donde Drew McClendon se enfrentó a un viejo amigo Baron Corbin, en donde antes de empezar, apareció un viejo amigo de este dúo, que era Bobby Lashley, quien apareció junto a MVP, quien le dijo a McClendon que se quedaría en donde estaban, para observar muy de cerca al campeón de la WWE, en donde después inició la lucha que fue correcta, que tuvo buen ritmo, y una dinámica que estuvo bien para los poco más de 5 minutos, que duró el evento central, en donde McClendon terminó imponiéndose, y cerrando el episodio, retando a Bobby Lashley, a ingresar al cuadrilátero, mientras que MVP lo contenía, y le decía que no era el momento aún. En definitiva, fue un capítulo que tuvo cosas buenas y malas como siempre, el cual creo que volvió a extenderse de más, en donde realmente me gustó la primera media hora, iniciando de una forma muy distinta, a la normal con promos, en vez de luchas, aunque se sintió luego que un poco exageraron de esa fórmula, y más aún con la de dar todas luchas cortas, en donde no creo que ningún combate haya durado más de 7 minutos a lo sumo, donde si bien un par estuvieron correctos, y fueron dinámicos, cumpliendo en definitiva sin dar un combate brillante, prácticamente la mitad de esas luchas no fueron interesantes para nada, y las que lo fueron, terminaron más o menos, salvándose el evento central, la lucha de parejas que derivó en la salida de Austin Theory de la triple A, y en el Murphy vs. Black, que dio continuidad a lo que fue la historia de Theory, que básicamente en la revisión profunda del show, lo mejor que dejó este capítulo, fue el trabajo y la construcción, segmentada y en paralelo de la historia de Asuka y Nayayat, la de Austin Theory encontrando una nueva familia, y la de Bobby Lashley llegando a las puertas de Drew McClenthal, siendo esto realmente lo único que dejó este capítulo, que fue sinceramente mucho relleno, que no llegó a hacerse pesado, pero que en el trayecto si disminuyó el efecto e impacto, que tuvieron esas 3 historias construidas en esta misma noche. Y bueno, me gustaría saber que les pareció a ustedes este capítulo de Raw del 18 de mayo del 2020, espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porta Tomás y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!